Música 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 Hagan una pila de monafina y voy con sus hijos a cansar porque yo con mi lujo lo voy a le cruzco a Y yo, la otra, y más Y yo, luego, y más ¡Sí! 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 Lago sin censura, refinada y pura Y soy estrella por donde voy Y encontré mi rango, me llamaré con censura Amor, me viene a ser diferente Sigue ya la gente Sigue ya la gente Trabalaré siempre igual Algo solo camino con un momento Se convierte en algo especial ¡Sí! 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 ¡Sí!